¡Alitas de pollo con mango y habanero! Suena super raro, pero suena delicioso. ¡Cállate! ¡Te enseño cómo hacerlas! Lo primero que hacer es agarrar un mango. Entre más grande sea mejor, porque necesitamos a Prox una taza. También no se te vaya a olvidar ponerle un cuartito de cebollita. Y para los más valientes, dos chilitos habaneros. Puedes ponerle tres si quieres. Y una taza de jugo de mango. Y todo esto es una licuación. Ahora vas a agarrar un hoyito y poner nuestro jugo ya licuado así bien bonito. Y le vamos a poner cuatro cucharadas de azúcar, sal y pimienta al gusto. Y lo vamos a cocinar unos cinco minutitos. Ya cociné mi salsita cinco minutos y mira cómo hasta cambió de color. Ya que este así, está lista para meter nuestras salitas. Para que estas se marinen y absorban todo el sabor de esta deliciosa salsita. Y para que eso pase, lo vamos a mandar al refri a Prox una hora. También lo puedes dejar toda la noche. Ya estuvieron un buen rato nuestras salitas en el refri. Es hora de ponerlas en un refractario. Ya sea de vidrio o metal, el que tú tengas está bien. Acomódalas muy bien, que no queden encima una de las otras. Asegúrate que queden bien bonitas. Y del caldito que sobró, asegúrate de ponerle un poquito encima. Para que esto aderece mucho mejor. Ya que lo tenemos así, hay que ponerle papel aluminio. Porque esto se va a ir al horno alrededor de unos veinticinco minutos. Ya estuvieron en el horno. Es hora de quitarle el aluminio. Para que ahora sí, sin aluminio, se cozan otros diez minutitos. Ten cuidado al quitarle el aluminio. No te me vayas a quemar. Diez minutos después, ya están listas para disfrutar. Fin.